Bueno, este es de viernes. Estoy arreglando los peques para ir al cole. Ya he peinado a todos. Ya he peinado a todos, ahora... Tú ya estás listo. Que a ti ya te he peinado. Vamos a comenzar con el día. Bueno, hoy Paula tiene excursión, así que tengo que prepararle el tupper de la comida. Ya se lo preparé anoche, pero voy a calentárselo porque si no, de estar en la nevera se me da frío. Y después, para el cole me falta... O sea, para el almuerzo de los peques... Lo tengo a medio hacer. Porque me falta partir la fruta. Les he puesto tortitas de maíz y voy a ponerles también kiwi. Pero es que el kiwi no quería dejarlo ya a partir de anoche porque no sé, la verdad, o sea, no sé cómo aguanta el kiwi. Entonces, como no sé cómo aguanta, se lo corto ahora y ya está. Bueno, Paula, en vez de tortitas de maíz, se va a llevar los palitos estos de pan con chocolate. Y el kiwi, a ver si lo veis. Listo. El tupper de Paula listo, que me pidió que le hiciera macarrones con tomate y salchichas. Así que me lo dejé ya preparado anoche. Aquí lleva el tenedor y un babibel, que también me pidió ella que quería llevarse un babibel. A Paula no le gusta el queso rallado en las comidas. Le gusta el queso, pero no le gusta el queso rallado. O sea, no le gusta poner el queso rallado encima de las comidas. Y los macarrones, pues, les pega un buen queso, ¿no? Pero eso ya se lo come así aparte. Nada. Listo. Por aquí esto. Esto ya de Paula, la botellita de agua ya se la ha llenado ella. Lo que no sé yo, si le faltará con una botella. Creo que voy a ponerle una botella extra, por si acaso. Es que si le falta con una botella, voy a ponerle una de estas que tengo de TuiSafe nuevas. Aquí está. Uy, aquí llevas mucha cosa ya. Si tienes que meterte un tupper y todo. A ver si te cabe en esta mochila, Paula. Bueno, sí. ¿Y luego la chaqueta? La chaqueta, pues, te la pones en la cintura. No nos dejan. ¿Nos dejan ponerle la chaqueta en la cintura? Pues en la mano. ¿No? Sí o si no me la meto algo ahí. ¿Aquí no te va a caber? Uy, que me trae un poco. Pero hay que llevar los macarrones. Los macarrones de aquí llevas el tenedor y el quesito va a vivir el que querías. Vale. El zumo ahí. Listo. No os lo he contado, pero Julieta hoy no va al cole porque está malita. Tenemos tita con el pediatra. Y ahora mismo mi situación actual es Julieta llorando porque quiere ir al cole. Evidentemente, la estáis escuchando, no puede ir porque está mala. Voy y Serena llorando porque no quiere ir al cole. Magnífico esto. Amor, tú no puedes ir al cole porque estás malita, ¿vale? Estás malita, corazón. No, 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 no. ¿Te ponemos los zapatos? No. ¿No? No. No, no. No, no. Vamos a poner los zapatos, ¿vale? No, no, no. Lo dejo aquí. Ok. Aquí, estás ahí, corazón. Y normalmente no lleva el chupete, lo lleva solamente para dormir. Pero hoy como está malita, pues no hay quien le quite el chupete. Está malita. Está malita, sí. Y nada. El plan de hoy es llevar a esta señorita al pediatra. Y no sé si pasaremos por el cole que tiene en venta la ropa que está en Elche para comprarles lo que me falta. Porque si lo pido online no me va a tardar varios días y no quiero tardar tanto en comprarles la ropita porque ya hace frío. Hace frío y no lo quiero. Así que creo que nos iremos a Elche a comprarle los uniformes que nos faltan así de lo que es uniforme, uniforme. Que es la Rebequita a las nenas, el polo, ¿no? ¿Cómo se dice? El suéter para el niño. Es que si lo pido online me va a tardar varios días y prefiero ir yo y comprarlo ya. Sí. Y nada, en principio eso. Luego el tema uniformes, chándal, para las pequeñas me lo tienen que traer porque me llevé una talla 4 para Selena, le vine enorme, ha ido Pedro a devolverla. Y talla 2 todavía no tienen. No sé si la habrán traído ya hoy o lo traerán la semana que viene. Pero bueno, así estamos. Y luego tengo también un par de cositas más que quiero hacer, como ir a comprar la tinta a la impresora y no sé qué más. Pero varias cositas tenía que hacer. Esto aquí, no necesito aquí. ¿Cómo estás? Bien. ¿Bien? Vale. Bueno, amigas, acabo de llegar a casa. He pasado a por la tinta de la impresora que me hacía falta. Y luego también, a ver dónde está, así, aquí. Le he comprado a Paula, que le hacía falta. En el cole le piden borrador, pero, o sea, borrador no, saca puntas, que tenga cajita para que no tengan que estar levantándose en mitad de la clase si tienen que sacar punta. Y yo ya tenía uno, pero como que se le ha roto. Entonces le he cogido este que me parece súper chulo. Y nada, luego también he comprado el pan y unas cuantas cositas más. Y ahora estoy aquí intentando quitarle una mancha a una blazer que tengo, que me encanta. Que es súper bonita, pero tiene como una especie de mancha aquí en el hombro, que no sé, parece como de café. A ver si consigo quitarle la mancha. Estoy en ello. A ver si lo consigo. Cuando tomas prestada la taza de tu hija, es precioso. Acabo de hacer un café. Voy a escuchar la lavadora. Y voy a tomarme una tortita de estas de yogur y arándanos. A ver qué tal están. Voy a probarlas ahora, por primera vez. Las compré en un supermercado ecológico, que es el supermercado que está, para las que seáis de Elche o alrededor, es el supermercado que está en el centro comercial El Aljub, en frente del Pepco. No está muy de edad. Eso de que tu hija está mala, pero no para de comer. Mis hijos ni malos para de comer. O sea, Julieta nos ha comido dos yogures, un bollito, un kiwi. Ahora se está comiendo tortita mía. Está mala. O sea, mis hijos no pierden el apetito ni malos. Es una cosa que mejor, eh. Mejor, lo prefiero así, sinceramente. Es una cosa que me llama la atención de ellos. ¿Está rica la tortita? Sí. ¿Sí? Uy, qué pelo. Y este pelo por aquí. ¿Cómo estás? Bien. ¿Estás bien, amor? Hola. Hola. ¿Qué comes? Sí. ¿Pero qué comes? ¿Tortita? Tortita. Muy bien. ¿Y está rica? Serena. Serena. Ah, no, ¿qué es Eric? ¿Qué es el del timbre? Sí, es el de Eric. Se da por tu acuerdo con el timbre. ¿Dónde vamos? A dar un paso. ¿Dónde? ¿En calle? Buenos días de sábados. Sábados. Sábado. Amigas, estoy... Pues con lo que estoy todos los sábados, ¿vale? Lavando uniformes, ropa de extraescolares, ballet, fútbol... Porque me gusta... Bueno, pues eso, que los fines de semana no es que me guste, ¿no? Tengo que hacer. Para dejármelo todo listo para la semana. Así que en eso estoy. También estoy con el cambio de armarios, los peques. Empecé ayer, todavía no lo he terminado, evidentemente. Y esta tarde tengo que ir a hacer algo de compra al súper. Creo que está la cámara. Ahí está la cámara dobla. Tengo que ir a hacer algo de compra al súper. Y pasar por el centro comercial a por unas cosas que me hacen falta para los niños. Todavía no sé 100% todo lo que necesitan, pero sí ya sé que necesitan unas cuantas cositas. Así que según vaya avanzando con el cambio de armarios, pues ya iré viendo qué es lo que más les falta. Y nada, en eso estoy. Estoy también con la comida, que voy a hacer pollo con patatas hoy para comer. Y nada, en eso estoy. Por cierto, ayer me compré un calendario de alpinto del Mercadona. Que ya no os lo enseñaré porque ya se hizo de noche. Y a ver si os lo enseño hoy, que está bastante chulo. Bueno, amigas, acabamos de llegar de hacer la compra. He pasado también por el centro comercial porque tenía que comprar unas cuantas cosas de ropa para los peques. Que ahora os las enseñaré. Pero os voy a enseñar primeramente la compra. Esta semana hemos hecho la compra en Mercadona y Lidl. A ver, os voy a empezar enseñando. Voy a empezar enseñándoos la compra de Lidl. A ver, cómo me organizo yo por aquí. Perdonad la luz, pero es que son ya las 8 de la tarde. Y evidentemente pues no hay luz buena. Pero bueno, empezamos. Panecillo. Tortillas de trigo. Tomatitos cherry. Estos son de pera. De pera. Sí. Tomate cherry pera negro. Tortitas de maíz. Gátiles. Arroz. Arroz. Que este es uno de mis favoritos. El de la fallera. Queso en mentaña. Queso cheddar. Que estaba de oferta. Me ha costado unos 50 y su precio original es de 2 euros. Pan de hamburguesa. Con esto Pedro se ha comido una... No sé si era una empanada de pisto o algo de eso. Chorizo. Que esta vez lo he cogido picante porque no había del normal. Que yo lo utilizo para las lentejas. Más cosas. Filetes de pavo. Pinchitos de pollo. Esta vez no he cogido mucha carne porque todavía tengo congelada. Entonces no he comprado mucho. Después he cogido esta pasta de la lenteja roja. Para ponerla a los peques. Y es sin gluten por cierto. O sea que también me la puedo comer yo. Después he cogido salami. Lomo embuchado. Queso tierno. Jamón cocido. Hamburguesas de pollo. Nueces. Esto que le gusta a Pedro. Que ha cogido 3 paquetes. Oreos. Bueno a Pedro y a los niños. Plátanos. Los he cogido más verdecitos porque como tengo todavía aquí manzanas, kiwis y takis. Pues digo mira los compro así más verdecitos. Y mientras que se vayan comiendo la fruta que ya tengo. Y esto aguanta un poquito más. Esparragos. Dos cartones de caldo de pollo. Que este de Lidl está súper bien de ingredientes. Y vamos a la siguiente bolsa. Y vamos a la siguiente bolsa. Yo lo llamo Fairey pero no es la vajilla. O sea jabón para los platos. Multiusos con lejía que a mí me gusta utilizarlo para el baño sobre todo. Y esto para el WC. Bueno gel de WC. Que ya no me quedaba. Ay se me ha olvidado. Ay se me ha olvidado el detergente. Bueno no pasa nada. Todavía me queda algo. Que iba a comprarlo en el Lidl y digo da igual lo compro Mercadona. Al final Mercadona se me ha olvidado. Vale creo que está mezclado lo de Mercadona con lo de Lidl. Sí. Voy a dejarlo de Mercadona por aquí que ahora os lo enseño. Pimientos de esos chiquitillos. Aceite de girasol. Para los bizcochos y eso. Pues me viene bien. Tomate frito estilo artesano. Que también está muy bueno. Bueno este no lo sé. Este de Lidl creo que no lo he probado nunca. He probado el de Mercadona. Este no. Creo que no lo he comprado nunca. Otro paquete de Oreos. Zumo de naranja. Que a mí me gusta mucho para desayunar y a los niños también. Pipas Tijuana. Tomate frito. Tengo otro paquete de Oreos. Se ha cogido tres. Pasta sin gluten. Aquí tengo macarrones así que he cogido espirales. Queso crema. Tipo filadelfio. Uy esto no lo he visto yo. Me ha cogido Pedro. Crema o sea crema no galletas de chocolate. Y yogures. Líquidos de fresa. Y ahora ya creo que sí que pasamos a lo de Mercadona. Gnocchi. Para mí he cogido estos que estos no tienen gluten. Estos sí. Estos son rellenos de queso. Están buenos. Ya los he probado. Salmón. No he cogido más pescado porque tengo todavía aquí merluza. Entonces la merluza se la pongo a los peques y yo me como salmón. Porque a mí la merluza es un pescado que lo noto muy insípido. A los niños sí les gusta pero yo no le encuentro la gracia. Más cosas. Más cositas. Planes de huevo. Que estos por cierto están bastante buenos. Patatillas de estas estilo churrería. Patatillas de toda la vida. Dos botes de garbanzos. Nuggets. Esto que lo ha cogido Pedro que es chorizo picante. Esto lo he cogido yo para esta noche que tenía antojo. He cogido el pequeño porque de los grandes ya no quedaban. Siempre suelo coger la bandejita esta grande pero no quedaban. Y esta era la última. ¿Y qué hora era? Eran las... Las seis o siete de la tarde. Pero bueno, ya no quedaba de nada prácticamente. En cuanto a sushi. ¿Qué has ocultado? Nata para hacer los ñoquis con bacon. Pasta para los peques. De dinos. Longaniza fresca de pollo que estaba a 4,23 y la tenían rebajada de precio a 3,46. Quesitos babybel para el cole. Contra muslos. No. Cuartos raseros de pollo que esto lo utilizo yo para hacer calditos, garbanzos. Cervatacos para hacer guisados. Un paquetillo de zumos de piña. Ya sabéis que zumos no suelo comprar mucho. A mis hijos los zumos no les hace mucha gracia. Pero de vez en cuando pues sí me gusta tener alguno por si acaso. Y creo que ya está. Sí. Bueno, luego también me he comprado mi rimel favorito. Uno de mis rimeles favoritos. Es este de Mercadona. El clásico. De toda la vida. Y como os he dicho esta mañana. He comprado. Bueno, luego también he cogido dos Coca-Cola. ¿Vale? Para mí y para Pedro. Bueno, he comprado este calendario de adviento de 12 cositas. Está el de 12 y el de 24 creo. He cogido este a ver qué tal. Porque me ha llamado bastante la atención lo que llevaba. Y aún lo voy a enseñar. Pero creo que esto voy a ir a la habitación. Yo lo enseño mejor porque tengo aquí la compra un poco. Que no puedo enseñar a mí lo bien. Bueno, como os comentaba Mercadona ha sacado varios calendarios de adviento. Este año creo que son tres. Uno de colonias y dos de maquillaje. Este es el de maquillaje. Uno de los dos. Que entra 12 cositas. Y el otro de 24. Así que voy a abrirlo y os lo enseño. Abrimos y tenemos por aquí. No sé si son pegatinas o recortables. De Navidad. Mirad. Lleva como dos pisos. Este es el primero. Y este es el segundo. En el primero lleva un eyeliner de ojos negro. Un labial rojo. No hay buena luz. Quería enseñaroslo con buena luz. Pero bueno. A ver si. Es un rojo bastante llamativo. Luego lleva un bronceador. Chiquitillo. Un bronceador. Un perfilador de labios. Rojo también. Una sombra de ojos. Que no sé de qué color será. En un tono doradito. No pigmenta mucho. Pero. Es bonito. Es como un tono champán. Sí porque no lleva a ser dorado tal cual. Un tono champán. Y por último. En este piso. Lleva una brochita. Después en el siguiente. Lleva una esponjita de maquillaje. Una sombra. Con una sombra no. Una paleta de sombras. A ver los colores que lleva. Vale. Me gusta. Ah pero es en crema. O sea. Las sombras son en crema. Son los tonos que suelo utilizar yo. Marrones. Sí. Marrones. ¿Qué más? A ver. ¿Esto qué es? Un lip gloss. Me gusta. Me gusta bastante. Es como un tono. Muy parecido al de la sombra la verdad. Huele. O sea. Labial. El labial. Y esto huele. A piruleta. Os lo prometo. Huele súper bien. Después lleva un iluminador en stick. Guau. Mirad. Este de aquí. Me flipa. Qué guay. Luego lleva una sombra de ojos metálica. Me va a faltar mano para hacer la prueba. Pero bueno. A ver. Ah no. Es un eyeliner metálico. Digo. Esto es muy finito para ser una sombra. Este de aquí. Este no huele a piruleta. Qué chulo. Es como un color metalizado. Qué rabia que no haya luz del día. Para enseñaroslo bien. Y por último. Lo que más me llamó la atención. Y yo creo que cogí esta caja. Por eso. Porque creo que el otro no lo lleva. Creo. Si no me equivoco. Es este tinte de labios. Y colorete. Y mejillas. O sea. Perdón. Tinte de labios y mejillas. Que esto fue lo que me hizo a mí coger. Esta. Esta cajita. Mira qué chulo. Oye. Pues me ha gustado. La verdad. Que por doce. Creo que me ha costado doce euros. Sí. Creo que costó doce euros. A un euro el producto. Está súper bien. La verdad. Creo que merece bastante la pena. Bueno. La sombra. No sombra. No. El delineador. Este metálico. Me ha flipado. Y. El iluminador también. Yo. Sinceramente. Creo que merece bastante la pena. Además. Luego te queda la cajita. Esta tan mona. Bien. Está muy guay. Me gusta. No sé si me compraré también el grande. Pero. Este. Me ha gustado bastante. Lo voy a meter por aquí. Bajo mi punto de vista. Yo creo que sí que merece la pena. Porque por un euro cada producto. Está bastante bien. Y bueno. Ahora os voy a enseñar. Las compritas que he hecho. En. En primar. Para los peques. Venimos primero. A lavarme. Esta mano. Vale. Os enseño. He comprado. Bueno. Lo he comprado todo en primar. Hacía bastante que no compraba la ropa en primar. La verdad. Porque no sé. Me dejó como. Como que me dejó de gustar la ropa que traían. Y hoy he pasado así por casualidad. A echar un ojo. Y. Para. Los peques. La verdad. Es que he encontrado bastantes cositas. No ropa arreglada. La ropa arreglada. En primar. Como que yo no encuentro ropa arreglada. Que me guste para los niños. Me gusta más de Zara. Pero. Yo buscaba ropa. Cómoda. O sea. Leggings para las niñas. Camisetas de manga larga. Finitas. Para el día a día. Ropa cómoda. ¿Vale? No buscaba ropa arreglada. Y. Me ha gustado. Mira. He cogido estas mallitas. Para Paula. En un color así. Azul marino. Por. Dos treinta. O sea. Después. Esta sudadera. Que ahora me arrepiento. No haberme la cogido también. Para mí. Para Paula. Que pone Manhattan. Por. O sea. He flipado. La verdad. Con el precio. La sudadera. Bueno. Con todo en general. Seis euros y medio. Y mirad. Qué chula. La podía haber cogido. A la talla catorce. Quince años. Y me hubiera venido bien. Pero bueno. Como tengo que volver a pasar. La semana que viene. A ver si la pillo. Y me la compro. Para mí también. Y me ha gustado. Porque así. El conjunto de sudadera. Y mallitas. Ella se pone. Las converse. Y un calcetín. Así. Blanquito. Por encima. Más altito. Y creo que queda bastante guay. No sé. Me ha gustado. Esa combinación para ella. Después. Para las peques. He cogido mallas. Muchas mallas. A ver si las saco todas. Y me las enseño. Las he cogido en negro. Azul marino. Solo le he podido coger para Julieta. Porque no había tallas para Serena. Y dos grises. Las mallas de las peques. Estaban creo que como. 1,80 cada una. Súper bien. Mis hijas. Es que las mallas. Las destrozan enseguida. Entonces. Mira. Por 1,80 tampoco. Que si las destrozan. No pasa nada. Después. Este pantalón para Eric. Así tipo. Deportivo. En color beige. Que me ha gustado mucho. Porque él tiene. Muchos de estos. Pero los tiene así. En color beige. Pero en beige. No tiene ninguno. Se lo he cogido en la talla. 5 o 6 años. Por 4 euros. O sea. Después. A las peques. Para las pequeñas. Les he cogido. Esta camiseta. Las dos iguales. Camisetas de estas. No las he cogido más. Porque las pequeñas. Tienen bastante. Lo que son camisetas. Así largas. Pero le he cogido esta. Porque. Me ha gustado mucho. El estampado. Así de flores azules. Con el fondo. Blanco. Por. 2.80. Cada una. O sea. Súper bien también. Por último. Le he cogido. A Eric. Este juego. De 3 camisetas. De manga larga. Que. Me ha encantado. La combinación. Así de colores. Esta. Así en rojo. Granate. Y azul marino. Esta de rayas. A ver. Si puedo. Rayas rojas. Y fondo blanco. Y esta. Roja completamente. Que no me hace mucha gracia. Pero bueno. Las otras dos. Estas dos. Me flipan. Y le he cogido también. Un pantalón. Pitillo. Así negro. Porque creo. Que. La combinación. De. Estas camisetas. Con el pantalón. O sea. Con el pantalón. Pitillo negro. Queda súper guay. El pantalón. Me ha costado 8 euros. En la talla 6-7 años. Y nada. Eso es lo que. Les hemos comprado. La semana que viene. Creo que me pasaré. Es que estoy haciendo todavía. El cambio de armario. Por eso no he comprado. Nada más. Empecé a ir con el. Uy. Que muevo la mesa. Empecé a ir con el cambio de armarios. Y lo primero que he visto. Que les faltaba. Era así como. Leggings. Un pantalón arregladito para Eric. Bueno. Arregladito. Pantalón pitillo negro. Y. Y poquita cosa más. De momento. Como aún no he terminado. 100% de hacer el cambio de armarios. No sé. Qué más les va a faltar. Entonces. A ver si a lo largo de esta semana. Termino de hacerlo. Y al fin de semana que viene. Iré a por lo que me falte. Y ya está. Así que es verdad. Que la semana que viene. También tengo que pasarme. A por. Deportivos para el cole. Porque les compré. Estos de Carrefour. Y yo sabía que esto iba a pasar. Porque ya me pasó el año pasado. Esos deportivos. Les duran. Un mes. Un mes y medio. Así que la semana que viene. Que. Es que hoy no íbamos con ellos. Entonces. No. No se los he comprado. Porque quiero probarles. Bien el zapato. Que se lo probé antes de llevármelo. No íbamos con ellos. Porque se han quedado. Un ratito con. Con la abuela. Y nosotros hemos aprovechado. Para hacer la compra. Y comprar la ropita. Que nos faltaba. Así que la semana que viene. Tengo que pasar a por. Los deportivos para el cole. Hoy he estado. Yo. Bicheando. A ver que habían. Y ya es el modelo. Que les voy a comprar. Ya es el modelo. Que les voy a comprar. Así que. Cuando. Se lo compre. Os lo enseño. La semana que viene. Y nada. Eso es todo. Por cierto. El labial que llevo. Que me estáis preguntando mucho por Instagram. Y sé que me vais a preguntar por aquí. Así que dejo ya. Las dudas resueltas. El labial que llevo ya ahora mismo. Es el 65 de los Super Stay. Siempre que me pongo este labial. Recibo muchas preguntas sobre él. Llevo el 65 de los Super Stay Mate. De Maybelline. Y el perfilador. Número 06. De Mercadona. Lo dejo por aquí ya resuelto. Que luego me vais a preguntar. En comentarios. Y la verdad. Cuando le preguntáis. El labial. Muchas veces no se contestaron. Porque no sé que labial. Me estáis preguntando. Porque a lo mejor en un vídeo. Llevo diferentes labiales. Y me vuelvo loca. Y como sé que me vais a preguntar. Pues os lo dejo ya. Dicho por aquí. Amigas. A mí. Y maneras de hacerme feliz. Susi. Por cierto. Tengo ganas de ir a un. Restaurante de sushi. Pero creo que sea uno bueno. No sé si conoceréis alguno. Por la zona de Alicante. Si me podéis recomendar. Alguno en comentarios. ¿O lo agradezco? Porque es que. Me flipa. Me flipa. Me flipa. Check your style. Did your friends just come and hang out.